Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de una de mis películas favoritas, o mejor dicho, una de mis películas seminales a la hora de determinar qué es lo que me gusta y lo que no. Y vamos a hablar de Blade Runner, el juego de rol. Iba a decir que era una franquicia, aunque realmente hasta hace unos 5 años no era una franquicia, teniendo su secuela, serie de animación, los cortos de la secuela, este tipo de cosas. A mí me encanta, por cierto, la secuela. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un juego de rol de la mano de Free League, Free Alligan, para los amigos. Y bueno, vosotros diréis, hombre, a ver, ese otro juego de Free League, que solo es gente que sacó a alguien, ya sabemos más o menos cómo va a ser el sistema, tirar chorro de dados de 6, los 6 son éxitos, y ese tipo de cosas. Si, no. En este juego han decidido darle una vuelta de tuerca a lo que sería el juego, y ahora ya no va con dados de 6. Ahora, en lugar de eso, en lugar de tirar los dados de 6 como si fuera una especie de reservados a los Shadowrun, o directamente como si fuera esto vampiro, pero con los 6 siendo éxitos, solo los 6. Ahora lo que tenemos son parejas de dados. Ahora lo que serían los atributos, que son más o menos los que teníamos en él, en que tenemos fuerza, agilidad, inteligencia y empatía, pues lo tenemos gradados como si fuera una especie de nota, que B es lo peor, A es lo mejor. O sea, ya sabéis, una nota a la americana, en la cual el A es el sobresaliente. Y dependiendo del código que tengamos, tiraremos o dado de 6, dado de 8, dado de 10, o dado de 12, que es lo más alto. Las habilidades pasarían más o menos lo mismo. Van desde no tener nada, hasta tener de 6, hasta de 12. Entonces, lo que hacemos es que tiramos parejas de dados, o sea, la pareja del atributo más la habilidad, y las lanzamos. El juego viene con dados, bueno, el juego no viene con dados especiales, el juego necesita unos dados especiales, aunque realmente se pueden extrapolar, dependiendo de los resultados que salgáis, que saquéis, más que nada porque ya te dicen, el 6 es un éxito, el 10 son dos éxitos, y el 12 son tres. Dices, vale, bien, esto, para este viaje no me hacían faltar forjas. Y el juego, evidentemente cuando lo sacaron, sacaron también una caja de inicio, que realmente vale bastante la pena. Principalmente porque te viene con parejas de dados. Parejas de dados especiales. Tanto aquí te marcan, más o menos, si he sacado un éxito o dos éxitos, y además te marcan lo que sería la puntuación de pifia. Que son estos caballitos de origami, que no sé si se aprecian. Unos caballitos de origami, que realmente, al estilo Free League, normalmente, normalmente lo digo porque no todos los juegos de Free League lo utilizan. Cuando sacamos un 1, esto es el equivalente a sacar un 1, en un dado, normalmente no significa nada si la tirada es normal. Pero, el tema es que en los juegos de Free League, normalmente, cuando tiras, tienes la opción de forzarte. La opción de forzarte, normalmente, suele ser en caso de que no hayas sacado suficientes éxitos, o en caso de lo más normal, que no hayas sacado ninguno y quieras sacar la tirada. Entonces, normalmente, lo que haces es que te fuerzas. Esto que lleva un riesgo, que es que tienes que volver a tirar los dados, en los cuales no hayas sacado, evidentemente, el 1, y tiras para ver si consigues más éxitos. Entonces, una vez que has forzado, todos esos 1 se interpretan como una especie de puntuación de daño. que nos va directamente o a la salud o al estrés, dependiendo de si ha sido una acción física o una acción mental. Y sí, es como una especie de esfuerzo. Entonces, si te quedas sin punto de salud o punto de estrés, quedas en un estado que es roto, que normalmente suele ser que quedas fuera de la escena y tienes una consecuencia normalmente negativa. Como podéis ver, es bastante sencillote. De hecho, los juegos de Free League normalmente suelen ir por el lado de la sencillez, normalmente. Además, aquí además, como no hay tanta reserva de dados, cambian un poco el sistema de daño. Principalmente porque normalmente los juegos de Free League funcionaban como un poco de vampiros. Se lanzas y se compara el número de éxitos. El número de éxitos además añade al daño. Esto funciona de una manera un poco parecida. Pero además añaden el tema del dado de crítico. El dado de crítico es un dado normal, que puede ser dependiendo del tipo de arma, ha estado de doce. Normalmente el arma de Deckard y de Ka en las películas, como son Blade Runner, normalmente suelen ser unos pistolones que hacen dado de doce de crítico. Y en caso de que consigas un éxito extraordinario, que normalmente es conseguir dos éxitos. Porque también, a ver, esto es el sistema Free League. Conseguir dos éxitos es difícil. Una vez que consigues conseguir un impacto crítico, pues tiras en la tabla de críticos y haces la herida que toque. Esto hace que este juego sea un poco menos mortal, solo un poco menos, que es lo que normalmente son los juegos de Free League. Porque los juegos de Free League, normalmente cuando te quedas sin salud o sin heridas y te hacen una herida, ya directamente tiras en la tabla de críticos y las tablas de críticos en los juegos de Free League suelen ser mortales. Pero aquí, bueno, aquí tienes que conseguir un éxito extraordinario, que es, bueno, a ver, te puede pasar. Pero que tampoco... No está hecho, no está pensado para que haya tanto combate todo el rato. Teniendo en cuenta que venimos de mutañear cero. Al menos en la impresión queda. Y bueno, además tenemos un par de cositas extra. ¿Qué es lo que interpretamos aquí? Aquí interpretamos a alguien de la unidad de Blade Runner, porque dentro que cabe. A ver, estamos jugando de Blade Runner. ¿De qué jugamos? Blade Runner. Y no hay ninguna otra parte. O sea, supongo que será por un tema de derechos. Pero donde jugamos, literalmente, es... O sea, por cierto, el interior es fabuloso, como podéis comprobar. O sea, es el nivel que estamos acostumbrados aquí en Free League. Que estamos acostumbrados de Free League. Y, principalmente, lo que se juega es ahí en Los Ángeles. Porque es la ciudad donde normalmente se juega en las pelis de Blade Runner. Bueno, se juega. Sí, están las pelis de Blade Runner ambientadas allí. Aunque, hay que decirlo, en 2049 también sale Las Vegas un poco y también San Diego. Pero bueno, en un principio supongo que tendrán ahí un poquito de hueco para poder sacar algún suplemento. También te dicen que no pongas nada en el mundo exterior. Porque, al fin y al cabo, el mundo exterior siempre ha sido una cosa que es neblinosa en las películas. Así que no hace falta. ¿Y en qué ambientación jugamos aquí? Pues jugamos un poco a caballo entre Blade Runner original y Blade Runner 2049. O sea, ya esto hace un poco como lo que hace Cyberpunk Red. Que no es ni una cosa ni la otra. Si no que jugamos ya directamente. Si no que jugamos, creo que es en el 2037. Con lo cual, hay algunos personajes que más o menos son comunes. O sea, hay algunos personajes de las películas que todavía andan por ahí. Hay algunos de las películas nuevas que ya están aquí. Bueno, es como por ejemplo Jerez Forense. Por ejemplo, el departamento. Tenemos una guía de Los Ángeles. Aunque realmente la guía de Los Ángeles realmente es... Te pongo un mapa que asemeja a que es Los Ángeles. Que podría haber sido cualquier Skyline. Y te pongo los puntitos y ya está. Lo cual... Bueno, vale. Está bien. Para la gente que esté familiarizados con las películas. Realmente no les aporta mucho. Porque prácticamente lo puedes deducir todo. Pero para la gente que no. Que quiera tener la memoria refrescada a la memoria. Pues entonces le puede servir bastante. Tiene una pequeña guía de PNJ. Tiene una guía de equipo que está relativamente bien. Principalmente porque te añade cosas que normalmente en las pelis no se ven tanto. Y te abre la puerta directamente para poder jugar con un Nexus 9. Un Nexus 9 que directamente son lo que tenemos en K. K por cierto es el prota de la secuela. Que es un replicante Blade Runner. Puedes jugar tanto con humanos como replicantes. En caso de que estés jugando como un humano. Pues ya sabéis como son los seres humanos. Supongo. Y puedes ganar puntos de promoción. Puntos de humanidad. Dependiendo de como vayas interpretado. Y lo mismo en el caso de los replicantes. Lo que pasa es que los replicantes tienen además el tema. De que tienen que hacer pruebas de referencia. En caso de pasar eventos traumáticos. Y ganan promoción. Pasando los test. Pero ganan humanidad fallando. Y la humanidad por cierto es lo que se utiliza para subir las habilidades. O sea, si quieres un poco de progresión de personaje. Tienes que hacer un poco. Tienes que ser un poco, poco. No ser tan mecánico. No ser tan absolutamente mecánico. Evidentemente. Jugar con un replicante tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas a nivel mecánico. Cosas como por ejemplo que puedes forzar dos veces seguidas. Cosas como por ejemplo que el daño que recibes a la hora de forzar. No es físico nunca sino que es estrés. Aunque bueno, el estrés ya sabéis que luego tenéis que hacerle referencia. Y perder los nervios siendo un replicante puede ser un poco así. Existe la posibilidad neblinosa. En caso de que se quiera. De jugar con replicantes secretos. Tiene un pequeño minijuego rodo de campaña. A nivel de... Un poco lo que teníamos en Alien. Que teníamos tablitas. Para hacer la generación de casos. Hacer un poco la generación de casos hasta el final. El interior es pristino. O sea, es pristino. Es prácticamente una carta de amor. A lo que serían las películas del literanero. Solamente por tenerlo como libro de lujo. O en caso de que seas muy fan de las pelis. Pues la verdad es que mola bastante. Curiosamente, a pesar de que hay una referencia acerca de los replicantes. No te vienen sin fichas de replicantes. Excepto alguno. Excepto alguna excepción. Sino porque precisamente parte del rollo es descubrir quién es replicante y quién no. Simplemente le pones las ventajas a la gente que normalmente sean replicantes. Y ya está. No tienes por qué hacer tampoco demasiado encaje de bolillos. Y esto es Blade Runner. Lo que sería a nivel de variedad a la hora de hacer las partidas. No creo que... No tiene mucha. No es verdad. Por cierto, reglas especiales también. Aparte del tema del equipamiento especial que te alivia estrés. Que el estrés aquí no es tan heavy como lo que había en Alien. Porque no es un marcador de pánico. Sino que es prácticamente la salud mental. Sino que además te pueden dar ventaja a la hora de hacer tiradas. Sí. Aquí han metido reglas de ventaja y desventaja. Lo cual hace que puedas llegar a tirar tres dados. En caso de que tengas una actitud con ventaja. O eliminar uno de los dados en caso de que tires con desventaja. Y las ventajas y desventajas se anulan. Si esto ya se ha... Quintinizado. O sea... Quintinizado de dueños de Andrangos Quinta. Y luego, bueno. Tenemos aquí lo que sería... La caja de inicio. De la cual no hablaré tanto. Solo para decir que es maravillosamente bonita. O sea... Solo te voy a enseñar que aparte de que los dados que ya he enseñado. Aparte de que viene con una guía de juego. En la cual evidentemente no te vienes. Y viene con su partida. Y viene con las cartitas. Porque ya sabéis que los juegos de Free Ligan. Van con cartas de iniciativa. Que además esto hace doblete. Como ayudas de juego. Además. De tener mapas. Que bueno. Son mapas como los que... De dentro de la partida. Que la verdad es que mola bastante. Y además por cierto. Esto me va a costar sacarlo. Así que cuidadito. Voy a intentar a ver si puedo ir con cuidado para sacarlo. Porque es... Esto espero que no se me rasgue. Porque como se me rasgue va... Voy a sufrir. Voy a sufrir mucho. Bueno. Ay. Esto viene encajadito. Es que no se si se va a apreciar. Que es una especie de... Esto cuando lo vi dije... Que demonios es. Y es... Algo que se queda encajado. Es un sobre. Un sobre de... Ayudas de juego. Un sobre de ayudas de juego. Que además... Tienen... Muy 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 buena pinta. Porque son... Eh... Diarios. Recortes de revistas. Uy perdón. ¿Ves? Recortes de revistas o portadas. Todo para dar... Muchísima ambientación. Y la verdad es que está... Está guay. O sea... Otra cosa no. Pero las cajas. Free Aligan. Las tiene... Las tiene medidas. Pero... 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 Pero a lo bestia. Eh... No puedo decir gran cosa de la caja. Porque evidentemente la aventura que viene... No... No me la he leído. Ah... Esto es otra... Esto es otra cosa. Si le he poner un punto negativo al letrón en la parte de lo limitado de... De la... De la propuesta. Porque la verdad la propuesta... Tiene sus limitaciones y... Claro. Tú puedes jugar... Ese tipo de partidas. Una vez limitada de veces. Aparte de eso, no te viene aventura dentro de la... Dentro de la... Dentro del... Dentro del libro. Sino que realmente es bastante recomendable. Que... Prácticamente... Si queréis... Una experiencia... Más o menos... Concentrada... Yo... Sinceramente... Os recomendaría la caja. Os recomendaría la caja. No viene con guía de... Los ángeles. Desgraciadamente. Y no viene con la creación de personaje completa. Pero sí que viene con personajes pre-creados. Y la verdad es que... Es durable. Y tiene una pinta de ser un... Y es un buenico. Y hace toc toc. Pero... Esto ha sido Blade Runner. El juego de rol. Que... No os puedo decir... Lo... Equilibrado que está. Con respecto al sistema Freialigan normal. Pero parece que lo está más. Muchas gracias por seguirme. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.